Una crisis diplomática que puede afectar, o que más bien está impactando a República Dominicana. Pero primero, lo primero, en esta ocasión es Estados Unidos quien está en contra de Haití, porque ha explotado un tema inesperado, y es el hecho de que, oigan esto, esto es grave, el embajador de Haití ante Washington, a este señor, Edmond Botchit, repito el nombre, Edmond Botchit, se le ha descubierto que se ganaba la vida, amén del sueldo que tenía, vendiendo pasaportes haitianos a quien sea que fuese delincuente que estuviese saliendo de su país, para que la justicia no le echara manos. Repito, si usted era, por ejemplo, un sociópata que tenía un historial, y que ya la justicia de Polonia estaba a su casa, si usted se iba, lograba de alguna forma entrar en Washington, Estados Unidos, y allí se agenciaba que este señor, el embajador, le emitiese un pasaporte, un visado, en fin, como ciudadano haitiano, el punto es camuflajearlo para que usted entrara en Haití. Según se revela, él cobraba la nada despreciable suma de 10 mil dólares. Imagine que en un mes ese hombre le diera pasaporte, documentos haitianos a 10 personas, son 100 mil dólares, en un mes, aparte de su sueldo, que imaginamos que no es algo para nada despreciable, pues sí, le iba bastante bien a este señor. Este tema ha explotado, y pone un asterisco en las relaciones bilaterales de Washington o Estados Unidos y Haití. Pero ese tema que vemos que los toca a ellos de manera directa, nos perjudica, nos impacta. ¿Por qué? Porque tenemos ahora una confirmación más de lo peor. ¿Y cuál es esa confirmación? Bueno, ya no solo se trata de que Haití es caldo de cultivo para las bandas, no. No, se trata de que sabrá Dios quién de Rusia, de cualquier parte de Europa del Este, poniéndolo como algo drástico, entró en Haití y de Haití en República Dominicana. Por eso dije, no solo las bandas. Ahora tenemos la confirmación de que quizás incluso algunos antisociales de Tess Blanca que hizo algún desorden aquí, ya podemos ir imaginándonos exactamente cuál fue su ruta hasta llegar a Punta Cana, a Bávaro, Romana, etc. Y es ahí donde este escándalo o la confirmación de esta mala práctica de este funcionario impacta a República Dominicana. Porque usted me va a decir a mí que esa gente llega a Haití y se queda allí, se queda en medio de lo que usted ya conoce. Yo entiendo que no. Yo entiendo que ellos, al igual que miles o cientos de miles de vecinos, sienten la necesidad de cruzar para este lado. Y en un país como este, más organizado, les es a su vez más fácil hacer eso por lo que ellos se ganaron la desconfianza de las autoridades en su país nativo. A razón de los 10 mil dólares que iban a parar a los bolsillos de este hombre, en caso de que si se va a juicio, se demuestre cierto esto, vamos a cuidar la forma, ¿no? Presunción de inocencia. Pero bueno, si este hombre resulta que se le comprueba esto, él, podemos decir, disfrutaba sus 10 mil dólares a razón de comprometer la tranquilidad, la poca que haya, o la muy poca que quede, de su país, pero sobre todo, la tranquilidad de República Dominicana. Porque a mí no hay quien me diga que este hombre, o esta gente, todo el que compró ese pasaporte, se quedó en la vecina nación, y no decidió, ni siquiera al final, sino inmediatamente pisó, pisó en Haití, hizo los trámites para entonces penetrar a República Dominicana. Edmond Bochit, embajador haitiano ante Washington, le explota escándalo en las manos. El hombre cobraba 10 mil dólares si tú eras fugitivo para enviarte a su país con documentos haitianos, como una forma, obviamente, una vía de escape. Con cada nuevo asalto que se da de gente que llega desde Estados Unidos, ya sea vía el aeropuerto del Chibao, el de Punta Cana, el de las Américas, se confirma un patrón delictivo que, lamentablemente, se hace cada vez más habitual. Y es el hecho del amigo o del familiar que hace un complot, o que se compone, contrata a una banda de cuasi adolescentes o jóvenes recién salidos de la adolescencia para que le dé un tumbe a esa persona conocida. Y todo comienza con el hecho de usted comunicarle a sus seres más queridos que va al país en la fecha tal, lo cual es algo normal por el hecho de que son tus seres queridos quienes te van a buscar al aeropuerto. Pero además, usted decir a la gente como está haciendo ahora la policía, que no diga a nadie, a nadie que usted va a tal día, es presuponer que usted tiene que desconfiar de su gente más cercana, lo cual pinta un escenario para nada agradable a miles de dominicanos que año tras año pisan el suelo del país que les vio nacer. El último caso es quizás el más hiperbólico, porque ya en sí teníamos el caso de el padre de José Félix, Sergio Luna Félix, que fue traicionado por el amigo, que fue quien orquestó todo, pero bueno, ese es un amigo. Usted dirá que es un hermano aunque no de sangre, pero no lo es, no es familia suya, es un amigo muy cercano, pero este caso es más hiperbólico aún, porque se trata de un hijo que fue con su esposa a buscar a su padre al aeropuerto y fue él, su propio hijo, apodado Carlitos, según la policía, quien lo tramó todo. Carlitos agarró contra todos los jóvenes que iban a asaltar a su propio padre en el vehículo que él fue a buscar hiriendo por lo que veo a la pareja para tapar el asunto. Esa es clásica, se compone en ver un asalto y alguien tiene que coger el tiro para que el asunto sea creíble, en este caso lo cogió su mujer, casi siempre el tiro y por eso es que la policía se la lleva, casi siempre el tiro es en la pantorrilla, en esta parte de acá, la parte externa, ¡pam!, la bala sale, no pasó nada. Entonces, la policía cuando ve ese cuadro inmediatamente sospecha que se trata de un autotumbe y en efecto en este caso fue así. La policía dio una declaración oficial en donde confirma que fue el hijo de este señor quien contrató a esos delincuentes. Le llevaron la suma de 10 mil dólares. ¿Sabrá Dios el tiempo que tuvo que dedicar este señor para lograr ahorrar ese dinerito y venir a República Dominicana a disfrutarlo para sí y a disfrutarlo con su gente cercana, con sus amigos, con su propio hijo? Estamos hablando de algunos 53 mil 800 el dólar está a 83.5 83.85 o sea 3.850 pesos quiero decir 500 553 mil 553 mil 800 pesos ese dinero que él trajo para acá para disfrutarlo pero se lo tumbaron no sé porque la policía nos revela eso si con la captura y la y la detención de Carlitos como se dice el hijo tienen el dinero de vuelta eso no se dijo ahora estos casos seguirán es muy difícil que a usted se le quiera pretender pensar bueno tengo que decirlo no a mi hijo tengo que decirlo no a mi mujer no sabemos ahora no está de más no está de más que también se piense en la posibilidad de colocar patrullas en ciertos tramos de los aeropuertos así como en su momento se hizo con el tema que el de la seguridad vial que la gente pasaba y veía veía unidades apostadas que estaban listas para socorrer a cualquier persona que tuviese algún accidente en las vías de tránsito que comunican a la capital con el interior del país en síntesis este caso es todavía más impactante en el sentido que el de yo ser en el sentido de que quien llevó a cabo el tumbe fue un hijo no un amigo un hijo su propio hijo se habría compuesto complotado para tumbarle 10 mil dólares a su padre que estaba de regreso en el país señores tenemos nuevo proyecto es la quinta pata pueden suscribirse en la quinta pata justo aquí hablan de todo pero no como todos la quinta pata con eduín cruz José Maracayo Fernando González y Mario Herrera pero para que sepan de que va la quinta pata les dejo con un fragmento de uno de los tantos comentarios que hacen en su canal de youtube yo siempre he tenido como una curiosidad a mi me gustaría que hicieran como una encuesta dentro de los jóvenes que conforman la clase media alta de la sociedad dominicana clase media alta clase alta y los que conforman la clase baja y las clases más populares una encuesta entre cuáles consumen más marihuana de esos jóvenes porque tú sabes que se supone o sea uno tiene como la perspectiva ¿per cápita o números totales? no bueno números totales y eso te va a dar de ahí tú haces la la per cápita y todo pero lo que yo te quiero decir es que la gente tiene la procesión de que cuando te hablan de consumidores de marihuana vamos a darlo ahí piensan en los barrios piensan en capotillos Cristo Rey ahí es que más los jóvenes consumen marihuana y yo creo que no es así yo creo que en los sectores altos los jóvenes consumen más marihuana porque si por ejemplo tú tienes una población en Cristo Rey por ejemplo de 100 mil de 10 mil jóvenes ¿por qué Cristo Rey? para que tú veas que es lo que me llega a la mente y no es culpa mía no es culpa mía bien pero por los mil a capotillos Cristo Rey Cristo Rey de 10 mil jóvenes yo te aseguro que el porcentaje es menor de los jóvenes que consumen drogas específicamente marihuana que el porcentaje que pueden consumir en NACO por ejemplo no por eso decía que si per cápita porque por ejemplo una cosa es que en números totales se consuman más en los barrios porque son más los pobres per cápita per cápita que es lo más justo si pero el gran yo la gran diferencia que veo aquí Marcaño es el tema del poder adquisitivo por el tema del poder adquisitivo le da una ventaja al sector de clase alta para que consuman más en cantidades y en variedades estoy en desacuerdo pero continúo si 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 en cantidades y en variedades entonces si porque el tema es por ejemplo no pero continúo te lo digo es porque también hay otras sustancias que se utilizan por ejemplo la clase alta que son más recurrentes ahí no porque no quisieran utilizar a los pobres sino porque no le alcanza no llegan entonces las formas en que acceden a esta sustancia los jóvenes es muy subgenera en un barrio popular y en un sector de clase alta ¿por qué? o sea ¿qué pasa? miren en un sector de clase alta los jóvenes tienen acceso al manejo de su propio recurso manejan dinero normal o sea tú ves un popi que te va a un mall y te gata 10, 15 mil pesos y eso no es sorpresa para nadie ni siquiera para los papás pero en un barrio un chamaquito te llega un noteri nuevo de 15 mil pesos y llama la atención entonces el corito que se arma en los barrios en fumadera y tal ellos compran un porro y lo comparten compran tres y lo comparten y él va a un par y de eso entonces tú ves que aunque ellos son más numerosos consumiendo la sustancia que consumen es más limitada ¿me entiendes? ok es más limitada lo primero es que no comen para consumir si pero este no es el caso que estamos hablando pero ok tú dices que es un factor económico lo que prima yo quiero saber que tú piensas pero antes creo que más que el factor económico yo creo que es un factor de educación porque paradójicamente en los barrios donde obviamente hay un nivel de educación lamentablemente más bajo porque desgraciadamente así es la realidad de nuestro país eso en cierta medida ayuda un poco a los a los que a los que dicen que el consumir mariguaño es malo y que no deberían ¿por qué? porque los jóvenes que se sienten que están en un barrio y los padres que protegen a sus hijos que están conscientes que están en un barrio y que hay muchas malas influencias empiezan una educación con ellos una educación de mira la marihuana cuidado que cuidado que fulanito y por esa por esa por esa parte cultural hay muchos jóvenes que le le cogen como terror a eso o sea es como estoy en un barrio si estoy en un barrio hecho con el papá fumar marihuana fumar marihuana es malo no lo debo hacer ahora en los sectores de clase alta donde hay una un nivel de educación superior y hay niveles de información mucho más allá señores la marihuana se tiene como 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 quemar una etapa que se hagan